Hola amigos y bienvenidos a Comixeros, en el anterior vídeo les había comentado que era el último con respecto a la promoción de Sabritas la baloniza, pero adivinen qué, me acaba de llegar mi premio de la promoción, así que quédense para que le hagamos un unboxing. Cuando empezó la promoción, yo solamente registré 8 códigos, y aunque me mandaron un Watts pidiéndome mis datos ya que era un posible ganador, yo no creí que me fuera a ganar nada, ya que sentía que eran muy pocos códigos, pero como ya les he comentado en anteriores ocasiones, si somos de los primeros en participar, tenemos muchas posibilidades de ganar aunque metamos pocos códigos. Y bueno, aunque no me mandaron correo de confirmación, el día de hoy me llegó este paquete de la baloniza. ¿Qué es lo que me gané? Bueno, es muy sencillo de saber, en la promoción solamente había 3 premios, que era el viaje, códigos para cambiar videojuegos o balones, así que bueno, esto es un balón, réplica de la UEFA Champions League. Pues muy bien, ya cambié la toma para que vean mejor qué tal está el balón, así que vamos a abrirlo. ¡Tatán! ¡Guau! ¡Guau! Es un balón original, aunque en la promoción decía que era réplica, bueno, tiene la etiqueta de Adidas. Miren. Se ve increíble. Realmente yo esperaba que fuera más pequeño, pero no, creo que es el tamaño original. Aquí trae su etiqueta y aquí dice Champions League. Y bueno, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me encantó. Está muy, muy, muy padre. Aquí tiene su código de barras y aquí supongo que está el pivote para que lo podamos inflar. Bueno, no, dice H1-7. Supongo que es el tamaño del balón. Creo que hay de medidas y este es 7. Ah, no, aquí está el pivote para que podamos inflarlo. Pues miren, aquí está nuestro premio. El balón de la UEFA Champions League. De este lado nos dice que se llama Capitano. Y bueno, sí dice que es una réplica, pero está muy bien hecho. Así que creo que no nos podemos quejar. Y menos porque solamente tuve que registrar 8 códigos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿También les gustó? Realmente, como les he comentado en muchas ocasiones, este tipo de promociones valen mucho la pena. Porque no es tan difícil ganar, simplemente tenemos que ser de los primeros en participar. Pues muy bien amigos, si les gustó el video, por favor regalen un like. Y si aún no se han suscrito al canal, bueno, espero que lo puedan hacer. Antes de terminar con el video, quiero comentarles una cosa. De este lado, van a encontrar un link para el video en el cual estoy regalando pelotazos como estos. Así que si quieren participar, vayan a verlo. Ya que ahí están las bases para que ustedes puedan ganárselos. Pues muy bien amigos, por esta ocasión es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.